hola hola amigos bienvenidos a nuestro canal más urbano tv donde encuentras lo más urbano buen día buen día para todo el mundo ayer estuvimos aquí en guatemala todo el día grabando un vídeo muy bacano ya van a ver pronto seguimos grabando vídeos de adn también emocionados sigan trabajando por sus sueños todos los días levanten se temprano acuértense tarde tanto el sacrificio que hay que hacer pero que hagan lo que ustedes quieran ustedes les hace feliz y bendiciones para todo el mundo